muy bien mire qué bonito este esta área no estamos aquí en como se llama pastor soto la montaña pequeña de montaña pequeña todo el camino aquí está boscoso un clima perfecto muy fresco y andamos a ver un grupo de sinaloa bueno pues todo disfrutando aquí de esta área muy bonito mire camino gracias a dios por el pastor y la familia aquí nos están trayendo a conocer esta área y todo ha sido muy bonito hay algo hasta hermanos están llevando recuerdos de aquí de de este lugar boscoso van aprovechando y gracias a dios buen tiempo mire qué bonito todo es una bendición bien contentos hermanos bien contentos todos y atrás también viene una benz llena de hermanos y bueno todos andamos andamos pasando un buen compañerismo juntos también y disfrutando de estas áreas bellas cuánto 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 mide este este de de abajo hasta acá arriba cuánto también cuántos metros no creo que con unos seis setecientos metros 700 metros más o menos está muy bien vamos descendiendo ahora nosotros estuvimos aquí arriba en un mirador y y bueno pasamos un ratito está neblina está ahí neblina y el clima está muy fresco muy bonito pues es un saludo también para la iglesia de los mochis allá que conozcan un poco el área que no pudo venir hay otros que están queriendo en otra ocasión primeramente dios bueno pues un saludo para todos gracias gracias que dios les bendiga ahí estamos en contacto en contacto en contacto